No me imaginaba que eras tan de luz Mi beso en el vidrio dejó marcado el rush No me importa nada en cuestión de amor Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para No me imaginaba que eras tan de luz Mi beso en el vidrio dejó marcado el rush No me importa nada en cuestión de amor Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para No me importa nada en cuestión de amor El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para No me importa nada en cuestión de amor No me importa nada en cuestión de amor